Palomita blanca, copetico azul Llévame en tus alas a ver a Jesús Ay, mi palomita, a quien yo adoré Viéndose con alas me dejó y se fue Gracias por ver el video Me encontré un pastor y le pregunté Y a mi palomita no la ha visto usted Él me contestó con mucho dolor A su palomita no la he visto yo Ay, ya me están dando ganas de dormir Me subí a una torre a verla pasar Como no pasaba, me puse a llorar